Lectura de la mañana Un paseo matutino por las páginas de la literatura cristiana Mitos acerca de los reformados Una respuesta clara y sincera a los malos entendidos de la teología reformada derivada del siglo XVI Escrita por el pastor Jorge Castañeda Mito número 2 Los reformados no le dan libertad al Espíritu Santo En el primer mito que abordamos, aclaramos que efectivamente los reformados creemos en el Espíritu Santo Y aunque buscamos una mayor influencia en nuestras almas de su parte Encontramos que como todo hijo de Dios Debemos luchar y exponernos a los medios de gracia con diligencia Para vernos cada vez más llenos del Espíritu Santo En lo cual debemos aceptar que aún fracasamos Aún así, seguimos clamando en nuestro interior por el mismo Espíritu, Abba Padre El segundo mito a tratar viene muy ligado al anterior Y lo recibimos de amables hermanos que nos consideran cristianos Pero que nos llaman la atención por no darle libertad al Espíritu Santo en nuestras vidas e iglesias A juzgar por lo que ven Muchas veces señalan que las vidas de los cristianos reformados No gozan de rebosante alegría, de dones espirituales Que sus iglesias carecen de abundancia de ministerios Y ni qué decir de los cultos desprovistos de toda espontaneidad y libertad Más parecidos a un velorio que a una celebración De esto, en parte, seguramente debemos aceptar un tanto la exhortación Pues infundadamente muchos cristianos reformados intuyen Que mientras más desprovistos de gozo enfrentemos la vida Siempre con el rostro semejante a un gusto de Beethoven Y más displicencia en la adoración a Dios Más reformado es Es otro error Pero no es mi punto ahora Sin embargo, creo entender esto Si alguien ha venido al Evangelio en los anteriores 30 años Lo más común y casi que el estándar autorizado Es encontrar el marcado énfasis en las expresiones externas Sean individuales o eclesiásticas O con la cual se califica Si alguno está rebosante en el Espíritu Santo o no Tal vez muchas personas lo único que conocen Es el Evangelio desarrollado en medio de la algarabía Expresiones ruidosas, evidencias bullosas y más Demasiados cristianos han sido enseñados a buscar la evidencia De la presencia del Espíritu Santo en los dones Y no en el fruto Se les ha instruido en palmas, en instrumentos y no en salmos, himnos y cánticos espirituales Se les ha entretenido para hallar felicidad como un sustituto de la instrucción que lleva el verdadero gozo Así que entiendo, si una comunidad de creyentes no presenta tales evidencias Debe ser porque no le dan libertad al Espíritu Santo Pero nuevamente, no es el caso de los reformados De hecho al reconocer por las escrituras cuál es la obra que el Espíritu Santo vino a realizar Regenerar, santificar, vivificar, guiar, influenciar y etc. Pretendemos no ponernos como los primeros tropiezos para que Él haga su obra Así, cuando predicamos, por ejemplo No presionamos a las gentes con métodos humanos para sacarles una decisión por Cristo Sino que les damos la libertad al Espíritu para que regenere a quien quiere Cuando exhortamos o guiamos a alguien en la palabra de Dios Le damos libertad al Espíritu que obre en la vida de cada creyente Convenciéndolo de pecado y guiándolo a toda verdad Y no lo amedrentamos con amenazas de la pérdida de su salvación No estandarizamos qué dones son los que debería tener los cristianos Sino que reconocemos la libertad del Espíritu Santo Para dar dones a quien quiere y al que Él quiere No presionamos a que todos los creyentes deben manifestar su gozo de determinada forma unificada Más bien los guiamos por medio de la palabra de Dios Que es la herramienta que usa el Espíritu Santo para ello Para que pueda presentar una adoración bíblica que glorifique a Dios Creo que sin haberlo ya alcanzado No extendemos a impedir que el Espíritu Santo obre en medio nuestro Como Él quiere siempre buscando nosotros mismos No ser los primeros tropiezos para ello Y en esta búsqueda hemos llegado a la antigua conclusión Es cuando olvidamos la palabra de Dios O lo tratamos con ligereza Es cuando nos damos a nuestras propias opiniones, sentires e ideas Que el Espíritu Santo de hecho sí encuentra tropiezos en nosotros De esa forma no vemos en conflicto la Biblia y el Espíritu Santo Sino que vemos en ello la más rigurosa armonía En el que la divina persona del Espíritu Santo ha querido obrar